Señor, señor, dejo su cámara Gracias, ¿qué puedo hacer por usted? Usted no es de acá, ¿no? No, vine a vacaciones Entonces ya hizo bastante Con el turismo, mi asal va a atender más huéspedes Mi mujer va a vender más sus tejidos En el restaurante mi hermana va a atender más clientes Y mi cuñado va a atender más carreras en su taxi El turismo trae trabajo y progreso para ti y tu localidad Para que puedas darle una mejor calidad de vida a los tuyos Trata bien al turista, dale la bienvenida Gracias